Yo no tengo la culpa de haberla visto en medio de mi camino Cuando ella iba llorando, desesperada y el pecho dolido Yo no tengo la culpa de haber salvado un corazón herido Y que después tan ingrato, hoy se haya ido, hoy se haya ido Recuerdo que me dijo, que me quería, que me quería También sé que me dijo, que volvería, que volvería Esa es la mentira, nunca volvió, creí que me amaba Nunca me amó, que no me olvidaba Decía que no, pero como el tiempo siempre corrió Allí está mi herida tan mal como yo Se mintió cuando dijo, que volvería, que volvería Me engañó cuando dijo, que me quería, que me quería Me mintió cuando dijo, que volvería, que volvería Me engañó cuando dijo, que me quería, que me quería Mis queridos, José Miguel Cotes y mi compadre Noé Hacia el mundo Con cariño, le mandamos a Lucho Gérdena y mi compadre Iván Y lo gozan, y aún juegan, y ríganlo Nadie sabe en qué jaula, desamparada está la prisionera Se han cortado sus alas, nadie la ha visto, no ha dejado huella Nadie ha visto su llanto, ni su sonrisa, nadie sabe de ella No sabe si en su pecho, hay un amor, o la mata una pena Puede andar como quiera, sin poco frío, a la deriva Puede estar como quiera, con un amor sin con herida Dios mío, yo la quise, no le mentí Solo pude darle, lo que le di A cambio no hay nada, nada pedí Ahora cruza el cielo, sin ni sufrir Pero donde esté se acordará de mí Recuerdo que me dijo Que volvería, que volvería También sé que me dijo Que me quería, que me quería Recuerdo que me dijo Que volvería, que volvería También sé que me dijo Que me quería, que me quería Ay, fue una mañanita Cuando ella dijo que volvería Cuando cogió el camino Que volvería, que volvería Pero nunca volvió Y ella me ha dicho que me quería Yo la estoy esperando Y no regresa todavía Ay, puede ser que vuelva Porque se alegre la vida mía Pueda ser que venga Entonces la misma Cuando se alegre la vida mía I lo que siempre sabía Que volvería Y también Opinah